¡Una vez más! ¡Ven y no te salen más! ¡Quiero ser campeón! ¡Soy vecindario! ¡Voy a todos lados! ¡Es marihuanado! ¡Vamos, robo, lobo! ¡Vamos, te amo! ¡No hay nada, no hay nada, no hay nada! ¡Que la pala se nos pide nada! ¡Vamos, robo, lobo! ¡Vamos, robo, lobo! ¡Vamos, robo, lobo! ¡Vamos, robo, lobo! ¡Vivemos más nuevos! ¡Quiero ser campeón! ¡Voy a todos lados! ¡Es marihuanado! ¡Vamos, robo, lobo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!